¡Vamos adelante! ¡Impulsante! ¡Viva! Te digo por favor si no se me hagan con la gente, no ya, la lista, que la ponemos en la pantalla. ¡Vamos adelante! Tengo obligaciones que no entiendan, digo mil cosas que no pienso, y lo cansado de esperar, que va. Tengo obligaciones que no entiendan, digo mil cosas que no entiendan, digo mil cosas que no entiendan. Tengo obligaciones que no entiendan, digo mil cosas 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 que no entiendan. ¡Vamos! Que yo quiero que no me voy a hacer, que yo quiero que no me voy a hacer, que yo quiero que no me voy a hacer, que yo quiero que no me voy a hacer, que yo quiero que no me voy a hacer, que yo quiero que no me voy a hacer, que yo quiero que no me voy a hacer, que yo quiero que no me voy a hacer, que yo quiero que no me voy a hacer, que yo quiero que no me voy a hacer, que yo quiero que no me voy a hacer, que yo quiero que no me voy a hacer, que yo quiero que no me voy a hacer, que yo quiero que no me voy a hacer, que yo quiero que no me voy a hacer, que yo quiero que no me voy a hacer, que yo quiero que no me voy a hacer, que yo quiero que no me voy a hacer, que yo quiero que no me voy a hacer, que yo quiero que no me voy a hacer, que yo quiero que no me voy a hacer, que yo quiero que no me voy a hacer, que yo quiero ¡Gracias!